¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y ahora vais a ver una tremenda partidaza que nos hacemos en el mapa del canal porque sí, vuelve la comando la Ico un arma que no se veía hasta hace unos meses que se probó esta ametralladora de Ico que la verdad es que ha resultado ser de las mejores armas que tiene Ico actualmente y es la que más se usa ayer me entraron ganas por probarla y la verdad es que nos hicimos varios cluches bastante, bastante guapos deciros gente de que a partir de ayer bueno, ayer ya empezamos voy a hacer dos directos diarios uno todo esto en horario español lógicamente uno a las 5 de la tarde y otro sobre las 10 de la noche más chill y tal jugando por la noche para pasar esta cuarentena lo más amena posible un like se agradece una pequeña suscripción más de lo mismo muchísimas gracias a todos por estar ahí todos los días y lo dicho disfrutar del vídeo un fuerte abrazo y nos vemos luego adiós gracias Tani pero bacho me pica tío Lo matas, Sofía Buena, Sofía Ya, lo mato yo por ti, amiga Poniendo carga de racimo Carga de racimo activada Vale Es una persona arriba, creo Solo tengo que no me mate, tío Va, yo dos paus en baño Eso es muy bien, pues No, 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 no Capcom 20 HP, on spot Es de ahí Neko, on spot, on ping Capcom, watch out Ena Ena, on spot Nice Lo de solución me lo permite, Santiago Alex, como sigas Como sigas hablando sobre esa persona Eh, te silencio a ti también Oh, te baneo, sin más No, ha pasado Eh, como tienes la sensibilidad Te lo digo, ahora mismo Tengo unos mil DPI Vale Eh, tío, mil DPI Y... Y el tema de los controles, tío 7, 7, 7, 67 Debe usar el drone para localizar una bomba Grande, slow dead Muchas gracias por la donación, tío Un saludito desde España Que te cuides mucho, tío Que me da fenomenal Vale Ahora para abajo Murcia, Mark Hacen el jumping 10 segundos y fuera Ingestión en 15 segundos Sumisión es localizar y desactivar una bomba Vale Aquí te lo pides Merc Amigos, sal otra vez que te la voy a endeñar Tienes todo cerrado, tío ¡Apéllame, amigo! ¡Apéllame, amigo! ¡Apéllame, amigo! ¡Apéllame, amigo! ¡Apéllame, amigo! ¡Apéllame, amigo! Vale, vale, entiendo ¡Mi equipo! ¿Dónde está? ¡Me cago en la hostia! ¿Dónde está mi equipo? ¡Joder! A ver... ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde? Ha sido slow, slow. Sí, sí, sí. Le da las gracias, amigo. Le da las gracias, amigo. ¡Holográfica óptica! Eso es cada persona. Ya tengas tu radio aspecto como lo tengas. ¿Será mejor o peor, no? ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Holográfica óptica! Ahora mismo utilizo a Oloh, con la accesibilidad que... Con la... Con la... Con el ratio y aspecto que tengo. Pero también te puedo jugar con mirilla larga. Mira, de hecho, te voy a jugar de inservidor con una mirilla larga con un dock. ¿Vale? Voy a ponerlo que en este caso. ¿Qué fob lleva? A 76 y un rato aspecto de 16-10, creo, ¿no? Efectivamente. La verdad es que sube jugar todo, Guille. ¡Asegura las bombas! ¿Cuál es su mapa preferido? La verdad es que Clubhouse con su lado, ¿no? Antes era Oregón, pero... Oregón sufre un poco el traste, ¿no? ¡Muchas gracias, Simano! ¡Muchas gracias, Simano! Por agacharme, tío. Siempre me agacho, tío. No sé por qué me agacho. Me voy a haber llevado al Cermesa. No sé por qué, pero últimamente estoy cantando canciones inglesas. No me digas el por qué, pero... Uff, me la he pegado bien. No la he conseguido matar. Aún me voy a ver. ¿Has como matado? ¡Ah, qué peda, tío! ¿Bueno? ¿Cómo mataste tu vida? Nomad es... Low HP, ¿eh? Me cambié de plataforma hace un mes y de PS4 a PC y en menos tiempo mejor, ¿eh? Es lo que te digo. En PC es mucho mejor. Para mí, Oregón es carita, ya ves. Eh, Juan, en la descripción lo tienes todo. Buenas, tíos. Nomad, nomad, design your life for each. Saludito, tío. Bueno, así va. ¡Ah! El último atacante está en la zona bajo control enemigo. Abandoneda. La la última es... El último atacante. La he crecido Sigue los pasos y ya está También os digo que me encargaré personalmente Como los conozco a todos Me encargaré personalmente De que todos, exactamente Todos los haters No participen del sorteo De todas formas el sorteo lo voy a hacer en directo Y si veo que le toca a una persona que conozco Y que sé que es un puto hater de mierda Vuelvo a hacer el sorteo que me la suda No, Samuel, no he encargado todavía, tío No he encargado, eh Vale ¿Qué hora es en empaña? Son las... Eh... Hostia, ¿qué hora hay ya? Hostia, son las 12 y media ya Sí, ¿no? Sí Quedan 10 segundos 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Mira aquí viene el jackalto Juegas el CS, sí juego bastante Alguna vez Como me apetece, realmente Las 12 y media, ¿no? Sí, sí Eso, las 12 y media Uy Aquí no me viene, ¿no? Yo todavía aguanto un alpago Yo todavía aguanto un alpago Subirme a cazar a mis hijos de puta Oh, me ha entrado ya Cabrón Tía, qué sorpresa me ha pegado el hijo de puta Qué bien lo han hecho, tío Fuck Qué hula, hostia Sorpresa, tío Me ha pegado Qué susto, venga Me pensaba que todavía me estaba subiendo las escuelas, ¿sabes? En verdad, mi cabeza ha jugado muy linda Ellos han jugado muy rápido Lo han jugado bien, ¿eh? Lo han jugado bien, pero No, Mark No, ni mucho menos Ahora está bien Uf Ya ves, slow Ya ves, ¿eh? Fíjate que yo me he pensado que lo tenía tan controlado Quiero decir No sé qué ha hecho el eco Pero me pensaba que lo tenía tan bien controlado Que Que eso, digo Vale, me llevo al de A la as Me va a subir otro por verde Voy a picar verde Lo dejo tocado y me vuelvo para atrás Que ellos me coman un poquito más Y yo le voy cubriendo ¿Qué pasa? Que la papa esta ya estaba arriba, culo Fuck Venga, la pema sale ¿Qué ha pasado, Iván? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Cuéntame, Iván Cuéntame, ¿qué ha pasado? Vamos a pillarnos un este Hostia, es verdad Que no tiene escudo Vale, nos pillamos un esmog Vale Vale ¿No juegas con caballera? Juego poco con caballera Es una operadora que no me mola En todo gusto Habla perla Lo uso en muy pocas ocasiones Ya ves, es slow Yo también Prodito gallego Caballera es complicada Es un operador complicado Sí, sí, sí Totalmente Está guapo, tío A mí me gusta A mí me mola, tío Me gusta mucho esa skin Reponiendo cargador Vamos a aguantar aquí Tengo tiempo de posicionar Realmente, ¿eh? No me falta Tampoco Tampoco No 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 Tells No No, no me gustas. ¿Dev monta o chulo? Sí, tío montaña. Tío, ¿cómo le fallo ese escopetazo de tío? ¡Pongo cargador nuevo! Bueno. C4 remoto listo. Carga lista. Queda un enemigo. Queda el último agente aliado en pie. ¡Viva! ¡Buena! ¡Viva! 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 ¡Viva!